Música Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Ruz TV donde le llevamos las noticias más relevantes durante toda la semana Le saluda Neylin Calderón Y Yindrisca Mayor Capolanco En esta edición les traemos información acerca de la inauguración de proyectos de apertura de carretera que ha venido realizando la alcaldía municipal Además la captura de varios sujetos vinculados en diversos delitos de peligrosidad La Policía Nacional esclareció esta semana el caso del indígena mayana que asesinaron en Bonanza Veamos la nota Eusebia Antonia Dávila Díaz y su hijo Álvaro Antonio Ruiz Dávila se encuentran detenidos tras el asesinato del ciudadano indígena Salomón López Smith Hecho ocurrido en la comunidad Mukusguaz ubicada a unos 16 kilómetros al este del municipio de Bonanza Triángulo Minero Asimismo se giró la orden de captura contra Alexander Ruiz Dávila quien se acusa de autor directo del mismo crimen Así lo informó en conferencia de prensa el comisionado general Pedro Rodríguez Argueta Informarles el esclarecimiento y captura de autor de delito, secuestro, asesinato en perjuicio de Salomón López Smith que en paz descanse Este hecho ocurrió en el municipio de Bonanza, región autónoma, Costa Caribe Norte El día miércoles 9 de marzo del año 2022 la Policía Nacional del municipio de Bonanza, región autónoma de la Costa Caribe Norte recepcionó denuncia del ciudadano Salomón Dionisio López Dixon de 28 años de edad referida a la desaparición de su progenitor Salomón López Smith de 50 años de edad ocurría desde el día lunes 7 de marzo del año 2022 cuando éste salió de su casa de habitación en la comunidad de Mucuzúaz, ubicada a 16 kilómetros al este del municipio de Bonanza Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial peritos de criminalística utilizando técnica canina iniciaron la búsqueda de Salomón López Smith para determinar su paradero asimismo acudieron al lugar donde fue visto por última vez para entrevistar a testigos Testigos entrevistados refieren que el ciudadano Salomón López Smith era asediado por Eusebio Antonio Dávila Díaz y sus hijos Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila motivados por problemas de propiedad parcelas de tierras ambas partes alegaban ser propietarios de la misma Testigos identificados con iniciales AABM refirió que el día lunes 7 de marzo del año 2022 a las 2 de la tarde conversaba con el ciudadano Salomón López Smith quien se encontraba laborando en su parcela momento en que llegaron los sujetos Álvaro Antonio y Alexander ambos de apellido Ruiz Dávila hermanos con armas de fuego, pistola y escopeta amenazaron y exigieron a Salomón López Smith a que abandonara la propiedad por pertenecer a su progenitora Eusebia Antonia Dávila Díaz como resultado de las investigaciones se determinó que el día lunes 7 de marzo del año 2022 a las 4 de la tarde Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila secuestraron a Salomón López Smith lo amarraron de las manos con mecate trasladándolo a un potrero propiedad de los delincuentes y aproximadamente a las 10 de la noche Eusebia Antonia Dávila Díaz le disparó con arma de fuego a escopeta provocándole la muerte a la 1 de la madrugada del día martes 8 de marzo del 2022 testigos observaron en el sector de la quebrada a los hermanos Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila montados a caballo en dirección a la comunidad de Minnesota y llevaban otra bestia a caballar cargando el cuerpo de Salomón López Smith envuelto en una hamaca el día domingo 13 de marzo del año 2022 a las 8.30 de la mañana equipo técnico de investigación conformado por investigadores de auxilio judicial peritos de criminalística y médicos forenses acudieron a la comunidad de Minnesota ubicada a 12 kilómetros al oeste del casco urbano del municipio de Rosita zona rural encontrando e identificando el cuerpo sin vida de Salomón López Smith que para descanse la policía nacional realizó inspección fijación fotográfica de la escena recolectaron muestras de fluidos corporales extrajeron y ocuparon perdigones de munición para escopeta del cuerpo de Salomón López Smith para realizar peritaje balístico, químico y biológico cuerpo examinado por médicos forenses del triángulo minero determinó causa de muerte hecho hipovolémico por lesiones provocadas con arma de fuego evidencias ocupadas en la escena del crimen seis perdigones de municiones para escopeta calibre 12 extraídos del cuerpo del oxícito Salomón López Smith como resultado de las investigaciones policiales la policía nacional capturó a Eusebio Antonia Dávila Díaz y a su hijo Álvaro Antonio Ruiz Dávila investigadores de criminalística realizaron inspección en la propiedad de los autores del crimen recolectaron y ocuparon las siguientes evidencias una hamaca de saco macén multicolor propiedad de Eusebio Antonia Díaz con manchas de sangre un par de calcetines y dos sacos macén con color blanco con frajas color rojo pertenecientes al oxícito Salomón López Smith y un trozo de mecate de nylon color amarillo como ustedes pueden ver ahí están las imágenes donde se encontró la hamaca multicolor el par de calcetines luego luego tenemos aquí también el saco color blanco el mecate color amarillo tenemos el lugar específico donde fueron encontrados tanto la hamaca multicolor con manchas de sangre un par de calcetines y dos sacos macén color blanco con frajas color rojo pertenecientes al oxícito Salomón López Smith y un trozo de mecate color amarillo como resultados periciales policiales investigadores de criminalística realizaron peritajes químicos biológicos y trazológicos concluyendo lo siguiente uno presencia de productos nitrados en hisopos aplicados en dorsales palmares y cuellos de Eusebio Antonio Dávila Díaz y Álvaro Antonio Ruiz Dávila dos manchas de sangre reveladas en forro de hamaca multicolor de especie humana y coincide con grupos sanguíneos de Salomón López Smith análisis físico del mecate de nylon ocupado en casa de Eusebio Antonio Dávila Díaz posee características generales y similitudes de clase en color, forma, diámetro y tipo de material con mecate utilizado por los delincuentes para amarrar las manos de Salomón López Smith tenemos las imágenes las fotografías de los autores del delito de secuestro, asesinato y tenencia ilegal de arma de fuego Eusebio Antonio Dávila Díaz y Álvaro Antonio Ruiz Dávila también tenemos el delincuente prófugo se busca autor de delito secuestro, asesinato y tenencia ilegal de arma de fuego de Alexander Ruiz Dávila en este sentido cualquier información que pueda facilitar su captura o ubicar su paradero comunicar a la delegación policial más cercana o llamar a la línea de emergencia de la Policía Nacional el 118 el móvil del asesinato los delitos de secuestro y asesinato en perjuicio del ciudadano Salomón López Smith que en paz descanse fueron cometidos por Eusebio Antonio Dávila Díaz y sus hijos Álvaro Antonio Ruiz Dávila y Alexander Ruiz Dávila motivados por discordias quienes pretendían apropiarse de parcela de tierra propiedad de Salomón López Smith que en paz descanse delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familia y comunidades con imágenes de Árgel Hernández para Ruz TV Neylin Calderón Continuamos con más información les contamos que la Policía Nacional capturó a seis sujetos vinculados en los delitos de robo y lesiones en los municipios de Rosita y Bonanza veamos a continuación los detalles en este informe seis sujetos vinculados por los delitos de robo y lesiones cometidos durante los días del martes 15 al martes 22 de marzo en los municipios de Rosita y Ciuna respectivamente se encuentran detenidos en espera de sus respectivos juicios entre los detenidos se encuentra un sujeto vinculado con el robo de dinero y una computadora sustraído de la área de administración del templo Nuestra Señora de Fátima en Ciuna tenemos como resultado también que la Policía Nacional capturó seis delincuentes por delitos de peligrosidad unos por robo con intimidación asalto uno por robo con violencia uno por robo con fuerza uno por hurto y dos por lesiones evidencias ocupadas a los delincuentes un arma de fuego un cuchillo Rigoberto Alexander López Rocha delito cometido en perjuicio de ciudadanos identificados con iniciales EARC y JMLO a quienes intimidó con arma cortopunzante cuchillo los despojó de teléfonos celulares y dinero en el municipio de Rosita delincuente preso por delito de robo con violencia en el municipio de Rosita Luis Alejandro Panting Washington en perjuicio de la ciudadana identificada con iniciales RTM a quien despojó de teléfono celular delito cometido en el municipio de Rosita delincuente preso por delito de robo con fuerza en el municipio de Rosita Ángel Antonio Ramírez Guido en perjuicio de la persona identificada con iniciales PVV a quien sustrajo de dinero en efectivo delito cometido en el municipio de Rosita delincuente preso por el delito de hurto en el municipio de Ciuna Josep Martínez López en perjuicio del ciudadano identificado con iniciales SAMR a quien sustrajo dinero una computadora delito cometido en la iglesia católica Nuestra Señora de Fátima municipio de Ciuna a este se le ocupó la computadora y 37 mil cordos en efectivo los que fueron entregados en depósito a sus propietarios dos delincuentes presos por delito de lesiones y tenencia legal de arma de fuego en el municipio de Ciuna Elmer Vladimir Sánchez Zamora y Dula Flores González delitos cometidos en perjuicio de ciudadanos identificados con las iniciales CJZ JAPC y FTZ quienes fueron lesionados con arma de fuego en el municipio de Ciuna tienen la fotografía del revólver ocupado delincuentes y evidencias remitidas a las autoridades competentes nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familias y comunidades con imágenes de Árgel Hernández para Ruz TV Neylin Calderón la municipalidad continúa inaugurando proyectos de carretera y esta vez fue en la comunidad del Ocote y el Aguacate veamos la nota con Neylin Calderón familias de la comunidad del Ocote 2 y el Aguacate junto al alcalde de Ciuna realizaron el lanzamiento de la construcción de 3 kilómetros de carretera productiva hacia la comunidad del Aguacate de este municipio haciendo el lanzamiento el banderillazo de la construcción de 3 kilómetros que vamos hacia la comunidad del Aguacate hemos estado hoy reunidos con la familia explicando lo que significa este proyecto para ellos y también los problemas que tenemos que por este centro pasa una tubería del agua y que vamos también a resolverlo juntos con la familia en esta comunidad o sea que vamos a fortalecer lo que es la tubería y vamos también a tener la carretera para la familia hoy estamos haciendo este lanzamiento de apertura de estos 3 kilómetros que va a llegar hasta el Aguacate gracias a Dios que nos da la fuerza la fortaleza para seguir adelante el sueño que habían tenido durante 20 años de transitar por una carretera se ha convertido en realidad para las familias beneficiadas de estas comunidades nosotros como sector o cotedo comunidad o cotedo nos beneficia de manera directa porque nosotros tenemos somos medianos productores ya pues si usamos este camino diario entonces tenemos bestias trabajamos con bestias pero lo que es el periodo de invierno aquí todo el mundo es testigo de lo que se sufre para sacar nuestra producción a este caserillo entonces yo creo que esto es un beneficio directo para todos los habitantes de la comunidad tantos proyectos que hemos estado esperando durante 13 años aquí a Locote Santa Teresa hemos estado gestionando y hasta cuando al fin gracias a Dios y gracias al alcalde que tenemos nuestro compañero Tilo Barte hoy estamos como se dice abriendo apertura a un importante y poburoso proyecto de 3 kilómetros que conduce Locote Central hacia Locote Los Aguacates ya con unos 10 años aproximadamente de vivir verdad en esta comunidad de Locote 2 pues para mi verdad es un gozo es una alegría me siento contenta verdad por saber que de ahora en adelante pues iremos a caminar a transitar verdad por una carretera digna con información de Marlon Pérez para Ruste BN y Lin Calderón este pasado 23 de marzo se celebró a nivel nacional la gran cruzada de alfabetización que se realizó en los años 80 es por eso que en el barrio Dolores Marín fue decretado libre de analfabetismo veamos esta nota de territorio libre de analfabetismo del barrio Dolores Marín caracterizado en aspecto educativo a su población en general en los archivos municipales se encuentra la documentación relacionaria al protocolo declaratoria libre de analfabetismo periodo 2007 al 2022 este pasado miércoles 23 de marzo las autoridades del municipio de Ciuna decretaron al barrio Dolores Marín libre de analfabetismo por lo que celebraron este hito histórico con un acto cultural lo anterior se realizó en el marco de la conmemoración de los 42 años del inicio con la gran cruzada de alfabetización en Nicaragua hoy en este barrio Dolores Marín es una dicha recibir la bandera de alfabetización como ese símbolo que se ha reducido grandemente este índice conmemoramos el 42 aniversario de la gloriosa cruzada nacional de alfabetización conmemoramos con alegría porque continuamos cumpliendo la tarea del comandante Carlos Fonseca Amador nuestro comandante Daniel la copia de Rosario han mandatado a que todos los territorios continúen alfabetizando recordamos esa gesta hermosa esa epopeya esa gigantesca movilización que garantizó la revolución en la primera etapa y también hemos rendido homenaje a los héroes y mártires de la alfabetización hemos reconocido a los hermanos miembros del ejército popular de alfabetización que tenemos mucho en las minas nos sentimos orgullosos por todo lo que el Frente Sandinista ha construido por todos estos momentos históricos que han garantizado que hemos creado la oportunidad de que los obreros y campesinos aprendieran a leer y a escribir por eso vamos por más victorias y seguimos comprometidos con la alfabetización de nuestros campesinos de nuestros obreros y de todos los hermanos nicaragüenses ese es el mandato del comandante Carlos claro que sí estoy en el sector de Unión La U Nueva Esperanza Nueva Victoria toda esa zona ahí cuéntanos cuáles son las experiencias buenísimas buenísimas porque estaba joven cabe recibirme que fue una experiencia ir a esa zona a esas comunidades compartir con la gente cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia bueno me gustó bastante porque compartimos la parte de ellos verdad las actividades de campo la ganadería la agricultura la alfabetización también y logré hacer muchos amigos ahí y trabajé mucho tiempo también en esas mismas comunidades en realidad fue una actividad que el Frente Sinitario encomendó una tarea hermosa porque en ese tiempo yo tenía 18 años y convivimos con los campesinos aprendimos mucho de ellos y también la cultura nuestra y la de ellos pudimos sacarlo adelante sabemos que es una tarea dura porque al inicio que nosotros no internamos en la montaña era difícil puede ser que ellos no nos pudieran atender o que podían comprender por cuál era nuestra misión y aprendiendo yo leer y escribir también ellos podían meter unas nuevas técnicas en lo que agricultura ganadería y todo eso a muchos les sirvió porque muchos campesinos no sabían del todo nada para RUZ TV Yindriska Mayorga rencillas rencillas personales provocó la muerte de tres personas en Caño La Esperanza sector El Máncer veamos la nota este pasado domingo 20 de marzo se informó sobre la muerte por rencillas personales de los ciudadanos Alberto Arcia Estrada Carlos Noel Arcia Hernández y Bayron Muñoz González hecho ocurrido en la comunidad Caño La Esperanza en el sector El Máncer ubicado a 80 kilómetros al norte del casco urbano del municipio de Ciuna en el Triángulo Minero Así lo informó en conferencias de prensa el comisionado general Pedro Rodríguez Argueta Equipo técnico policial confirmado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística realizaron inspección fijación de fotográfica de la escena recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químicos y biológicos cuerpos examinados por el médico forense del Triángulo Minero determinó causas de la muerte hecho y polémico por lesiones provocadas con arma de fuego Como resultado de las investigaciones la Policía Nacional determinó que el domingo 20 de marzo del año 2022 los sujetos Vidal Manzanares Palacios Deilin Castillo Sobalbarro y Bayron Muñoz González motivados por rehencias discutieron y agredieron con arma de fuego y arma cortopunzante cuchillo a Alberto Arce Estrada y a Carlos Noel Arce Hernández provocándole la muerte seguidamente los delincuentes huyeron del lugar fueron seguidos por Jairo Arce Martínez familiar de los fallecidos quienes realizó disparos con arma de fuego causándoles la muerte a Bayron Muñoz González los otros se dieron a la fuga la Policía Nacional capturó a Jairo Arce Martínez ocupándole un arma de fuego tipo pistola con 16 unidades de municiones calibre 9 milímetros un arma de fuego tipo revólver con 17 unidades de municiones calibre 22 ustedes pueden mirar las fotografías investigadores de criminalística realizaron peritaje y concluyeron presencia de productos nitrados en hisopos aplicados en dorsales y palmares del preso Jairo Arce Martínez armas de fuego ocupadas recién disparadas están circulados los delincuentes por homicidio Vidal Manzanares Palacio Deilin Castillo Subalbarro cualquier información que puedan facilitar para ser capturados o ubicar sus paraderos comunicar a la delegación policial más cercana o llamar a la línea de emergencia de la Policía Nacional 118 en cualquier lugar del país desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández El alcalde de Ciuna realizó una visita en la comunidad El Manzar donde se está realizando un proyecto de carretera veamos los detalles en este informe La municipalidad de Ciuna está realizando el mantenimiento de 10 kilómetros y 400 metros de carretera productiva hacia la comunidad El Manzar sector El Valle en este municipio Porque estábamos necesitando a toda costa este trabajo porque verdaderamente es algo que necesitamos nosotros como comunitarios acá y claro lo sirven en gran bendición de desarrollo para nuestra comunidad y para sacar nuestros productos y todo es muy útil el camino y gracias a nuestro buen gobierno En este sentido el alcalde realizó una visita de seguimiento al proyecto para constatar el avance Estamos en la comunidad del Manzar 4 donde estamos reparando rehabilitando 10 kilómetros 400 metros hacia la comunidad desde el lado del Naranjo hacia el Manzar y hemos andado haciendo un recorrido como avanza la reparación ya llevamos 7 kilómetros 500 metros ya reparado con material y nos faltan prácticamente unos 3 kilómetros para llegar al final pues donde vamos tenemos previsto este proyecto de rehabilitación y reparación de esta carretera para las familias de todas estas comunidades comunidades Manzar 1 Manzar 2 Manzar 3 y que puedan viajar y transitar tranquilamente hacia la comunidad de Naranjo y todas estas comunidades con mayor potencia con imágenes de Marlon Pérez para Ruste Bneilin Calderón en esta semana también se dio la apertura de una nueva vía en la comunidad de Santa Rosa municipio de Ciuna más detalles en la nota la inversión en infraestructura resulta indispensable para el desarrollo económico y social del país ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas es por eso que en el municipio de Ciuna continúa la apertura de carreteras y esta vez le correspondió a la comunidad de Santa Rosa estamos aperturando dos kilómetros de carretera y vamos a reparar kilómetros 300 metros de carretera hasta llegar al hormiguero hoy hemos iniciado aquí con esta construcción con la familia aquí está la comunidad de Santa Rosa hemos compartido hemos platicado sobre cómo vamos a hacer esta carretera aquí hasta la máquina estamos dando el banderillazo para hacer esta carretera que tantos años la ha estado necesitando la familia es un sueño que ahora es una realidad porque ya va a tener su carretera esta familia que va a poder sacar la producción va a poder movilizarse con mayor prontitud y va a servir para todas las familias los habitantes agradecieron el apoyo que la municipalidad les ha brindado ya que soñaban con esta carretera que ahora es una realidad nosotros verdad como comunitario verdad este en primer lugar buscar o sea digamos poner una una cubota verdad para para verdad este poderse digamos echar a andar esto verdad este camino porque si no 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 este ponemos verdad esa cubota verdad entonces quiere decir que nos estamos sentando atrás verdad tenemos que ayudar que salen a caballos salen a pie con sus niños de arrastra descalzo con llenos de lodo hasta la cintura de lodo esto es terrible cuando sale pero ahora si creemos y pensamos que gracias a Dios y gracias al gobierno que tenemos pues vamos a salir adelante en realidad en realidad hay una necesidad grande que en cual en la escuela y la iglesia tanto evangélica como católica para que haya un acceso más fácil para poder trasladar los productos tanto como la persona que trafica por este lugar con imágenes de Marlon Pérez para Ruz TV Yindriska Mayorga En esta edición también les contamos que más de 700 mil córdobas fueron entregados a mujeres protagonistas del programa Usura Cero que promueve el gobierno central veamos a continuación la nota Un total de 42 mujeres del área urbana y rural del municipio de Ciuna recibieron el desembolso del préstamo número 15 del emblemático programa Usura Cero donde se hizo entrega de alrededor de 785 mil córdobas El día de hoy pues andamos visitando lo que es Ciuna para hacer entrega a 42 compañeras 42 familias que están siendo protagonistas del programa Usura Cero Se están entregando más de 785 mil córdobas el día de hoy a estas compañeras que tienen sus negocios otras que ya van a emprender unas que van a primer crédito y otras que van a crédito número 15 Con este préstamo las mujeres inician sus negocios o emprendimientos para mejorar la economía familiar Nos ha ayudado de gran manera porque hemos logrado a crecer nos hemos beneficiado tanto beneficiado como hemos crecido también en nuestros negocios que tenemos ya con las préstamos que nos da Usura Cero Yo vendo ropa y tengo pulpería Bueno, la experiencia cuando inicié cuando me dieron el primer préstamo ya tenía un poquito de pies y con eso me terminé de reforzar para continuar Bueno, en la forma financiera de que podemos comprar los productos para ofrecerlos también contaba con 5 mil ¿Y ahora qué? Ahora ya me dan 20 mil Tengo el número 11 de mi préstamo Ya llevo 12 créditos con este, ¿verdad? El cual me ha ayudado a implementar muchas cosas a levantar mi negocio ¿verdad? pero hace poco yo tuve un problema ustedes tal vez supieron que a mí se me quemó mi casa pero gracias al Señor el crédito siempre lo he tenido y estoy trabajando estoy superándome nuevamente y he trepado mucho en mi trabajo gracias al Señor Yo tengo un taller de sastrería a eso me dedicaba antes y ahorita me sigo dedicando a ese mismo trabajo Ah, mi primer crédito el primer crédito que me dio Usura Cero fue de 5 mil Córdoba lo que compré fue una máquina de coser eléctrica que con esa fue que continué trabajando después continuamente compré otra llegué a tener cuatro máquinas esas eran las que tenía cuando se quemó mi hogar pero ahorita estoy teniéndolas nuevamente con los mismos créditos que me he estado Usura Cero ¿Tienes empleados o tú no? Sí, tengo tres empleados Desde el municipio de Suna informó Árgel Hernández En el segmento Cañonazos Deportivos les contamos que en esta semana se dio el campeonato campeones de campeones donde se están diputando la corona 12 equipos de la liga campesina veamos los detalles con Árgel Hernández Más de 150 equipos de la liga de béisbol indígena y campesina ubicados en todas las comunidades del municipio de Suna dieron su máximo esfuerzo para clasificar solamente 12 equipos y representar el campeón de campeones a nivel municipal en este sentido en este sentido la mañana de este pasado miércoles las autoridades municipales y representantes de la federación de béisbol campesino acompañaron en una caminata a los 12 equipos hacia el estadio Oncelo Martín en Suna efectivamente esto ha sido un proceso hay más de 150 equipos de la liga campesina por sectores estos juegan por sectores después se vienen eliminando y queda uno de cada sector que viene a competir por el campeonato de campeones de campeones en Suna en la ciudad de Suna de aquí han salido los mejores equipos después de una eliminatoria por cada sector y estamos aquí con dos equipos el día de ayer el gobierno municipal del Frente Sandilista de la Federación Nacional le hizo entrega a cada equipo un uniforme o sea a dos equipos se les entregaron 12 uniformes todos están debidamente uniformados como lo pudiste observar y el día de hoy también le hemos entregado dos pelotas de béisbol a cada equipo y con esta linda y bella inauguración donde hicimos un desfile un desfile y luego hicimos el acto aquí de apertura de esta serie de campeones y campeones de la liga campesina indígena del municipio de Suna después que concluye este campeonato el día domingo donde queda un campeón un subcampeón en un tercer lugar se conforma la selección del municipio de Suna de la liga campesina indígena y vamos a abrir de Puerto Cabeza el campeonato regional concluido ese campeonato regional se forma la comisión que participamos en el campeonato nacional de béisbol de la liga campesina indígena donde actualmente la costa caribe norte es su campeón de la liga campesina los representantes de equipos manifestaron que vienen con toda la actitud para coronarse campeones en este torneo deportivo aquí todos los que vienen son equipos fuertes 12 campeones aquí se prepara bien la gente para traer los peloteros que cree uno que llenan los requisitos para estar aquí se traen algunos porque ya algunos van saliendo se traen unos nuevos pero eso no significa que aquí hay equipos bajos claro que son equipos fuertes todos esa es la meta que traemos esa es la mentalidad que traemos para ganar el primer juego y ir juego a juego y meterlos a lo que es ya el juego del sábado pero para eso tenemos que ganar el primer juego el segundo el tercero que después ya son otros juegos que son de clasificación o sea todos los juegos de clasificación pero uno no puede descuidarse del primer DJ bueno primeramente Dios venimos con la valentía el ánimo porque siempre si no es él no hacemos nada vos sabes que él es el positivo y en el terreno pues los muchachos ponerlos ahí a ver que hacen ellos cuál es el ánimo que traemos como que los que traemos dicen ellos vienen 100% a buscar ese campeonato que eso es lo que queremos seguir llevando la trayectoria del equipo un equipo que ha tenido más campeonato ahí don Ofracio dejó cuatro dicen nosotros tenemos uno ya tiene cinco entonces quiere decir ahí y queremos seguir agrandando porque el otro que los ha llevado detrás de ese equipo supuestamente es el dorado entonces no queremos anivelarlo primeramente Dios y la fuerza y los muchachos vamos a pelear a llevar este campeonato allá siempre a Danil Central para Ruste ve Árgel Hernández hemos llegado a la parte final de la revista Ruste ve instándolo a que nos sigan en nuestras redes sociales no olviden que este resumen noticioso lo llevamos todos los sábados a partir de las nueve de la mañana en nuestro canal de YouTube de Radio Huracán Siona además hacemos un resumen noticioso los domingos a partir de las ocho de la mañana en nuestra estación 94.1 en FM será hasta la próxima y va